¿Cuál es el partido en esta categoría? Vuelvan a sentir sus colores y sobre todo que estén ahí. Si están ahí es porque estamos mejorando en una cosa que ahora mismo es lo principal para todo el mundo. No, no creo que hagamos muchos cambios. Yo creo que el equipo en Ponferrada estuvo a buen nivel, que jugamos un partido más que aceptable y no tenemos por qué hacer muchos cambios. Alguno habrá, pero no creo que sea eso determinante. No, no lo sé. Es que no lo sé. Yo no lo sé. Yo creo que estamos gente suficiente, pero esto nunca se sabe. En este mercado persa, como yo digo, nunca se sabe lo que va a pasar. Yo no puedo hablar nada más que bien. Para mí es un señor, un compañero, que es lo más importante. Y sus números ahí están. Las veces que ha ascendido a primera división, el tiempo que ha estado en equipo importantísimo, para mí es un referente y un espejo en el que siempre he intentado mirarme. Bueno, sabemos que el Aure está sancionado y de momento no hay más. Pero ya sabemos que queda un par de entrenamientos y que pueden pasar cosas. Esperemos que no. Si no contaran, no hubiesen estado aquí. Lo que pasa es que ahora ya tenemos mucha gente y estos chavales lo que tienen que estar es jugando. Tienen que jugar en su equipo y a ver si cuando tengamos que echar mano, echaremos mano de ellos porque están preparados y lo han demostrado en la pretemporada. Pero ahora mismo hay que, tenemos 20, me parece que somos 25, creo que somos suficientes como para sacar esto adelante.